¿Qué es lo que se encarga en la toma de decisiones de políticas públicas? ¿Qué es lo que se encarga en la toma de decisiones de políticas públicas? ¿Qué es lo que se encarga en la toma de decisiones de políticas públicas? ¿Qué es lo que se encarga en la toma de decisiones de políticas públicas? ¿Qué es lo que se encarga en la toma de decisiones de políticas públicas? ¿Qué es lo que se encarga en la toma de decisiones de políticas públicas?